Con lágrimas en los ojos Me despedí de mi novia Ya todo había terminado No tenía caso seguirla Me dijo que otro amaba Y hoy su vida sobraba No dieron mucho sus palabras Que quise quitarme la vida Para que quieran la vida Si ella ya no me quería Entonces comprendí Que no tenía caso seguirla Hoy todo se burla de mis desgracias Que pronto ocurrió las noticias De que la mujer que más amaba Por ti pero me cambiaba Y mi pobre corazón Muy triste lo dejaba Que caro me estoy pagando Haberla amando tanto Y hoy triste estoy llorando Estoy tan bendito en el gallo Porque sin tener razón De mi corazón se ha burlado Hoy todo se burla de mis desgracias De pronto ocurrió la noticia De que la mujer que más amaba Por ti pero me cambiaba Y mi pobre corazón Muy triste lo dejaba Que caro me estoy pagando Que caro me estoy pagando A verla amando tanto Y hoy triste estoy llorando Soy famélico el engaño Porque sin tener razón De mi corazón se ha burlado